¡Muchas gracias a todos! Muchas gracias a todos los que nos han hecho en el Sumbay A los profesores de Gosa y a todos ustedes un adivinor que a nadie Les deseo que les cuesta muchas cosas El asunto ha sido algo libre Ha recibido un caballero de aquí Producido de la gran sacienda Por siempre, todo el mundo adelante ¡Muchas gracias a todos los chavos! ¡Muchas gracias a todos los chavos! ¡Muchas gracias a todos los chavos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.